El príncipe Philip le dijo a un asistente que se habían equivocado con Meghan Markle después de que se enteró de los planes de ella y el príncipe Harry para abandonar la firma a través de las redes sociales. Según se afirmó, el duque de Edimburgo se quedó escupiendo sangre después de leer sobre los planes del duque y la duquesa de Sussex de alejarse de los deberes reales y mudarse a California, Estados Unidos en Instagram, escribió Christopher Andersen en Brothers and Weaves, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry y Meghan. Según un asistente citado en el libro, Philip fue directamente a la reina para expresar su ira, el difunto príncipe Felipe, quien según las revelaciones de Andersen dijo que no sabía cómo funcionan las aplicaciones de redes sociales, estaba furioso y profundamente herido porque los Sussex no informaron a los miembros de la realeza antes de hacer su anuncio conjunto. Según el asistente, Philip que entonces tenía 99 años, le dijo al monarca, esto demuestra una completa falta de respeto, confiando en uno de sus empleados más cercanos sobre su opinión sobre Meghan. También dijo, parece como si estuviéramos equivocados acerca de ella todo el tiempo, Anderson escribió que el duque de Edimburgo y su hijo, el príncipe de Gales, habían tenido una cálida relación con Meghan, yo de 40 años. Sin embargo, su opinión cambió debido a Merced. El libro afirma que los miembros de la familia real vieron a la duquesa como una Wallis Simpson del siglo XXI, la socialité estadounidense que se casó con el duque de Windsor, el ex-rey y emperador Eduardo VIII, después de la abdicación de Eduardo para estar con él. La pareja, en medio de una fuerte controversia, se casó en 1937 en una pequeña ceremonia sin la presencia de la familia y finalmente abandonó el Reino Unido. Saliendo de sus deberes reales, el libro de Anderson también afirma que el equipo del príncipe Carlos encontró aterrador a su reacción ante la noticia de la partida planeada de su hijo y Meghan. El heredero al trono supuestamente tuvo una conversación telefónica con Harry en la que le dijo que tratara de arreglar esto. El heredero al trono supuestamente tuvo una conversación telefónica con Harry en la que le dijo que tratara de arreglar esto. El heredero al trono supuestamente tuvo una conversación telefónica con Harry en la que le dijo que tratara de arreglar esto. El heredero al trono supuestamente tuvo una conversación telefónica con Harry en la que le dijo que tratara de arreglar esto.